Todavía guardo su espacio en la casa Y duermo del lado derecho de la cama No le he contado, pero me siento así Creí que los aviones no me daban tanto miedo Pero ella me daba seguridad Estoy cansado de sentirme así No quisiera extrañarla Pero es que me duele el cor A veces quiero llamarla Pero no sé si está sola No funcionan los consejos Nada hay en este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche la lloro Que no sé cómo estaré solo Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por así fue, ve a dónde en mí Dile que era a mí todo Y que sigue siendo así Díselo Díselo